Ya estamos de vuelta con más informaciones en Santo Domingo este viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Complejo Deportivo Brisas del Maipo, ex Esparta, se llevará a cabo el 16º Campeonato Nacional de Cueca y Danzas Representativas Regionales, categoría mini infantil, y que es organizado en conjunto con el Círculo de Campeones y Cuequeros de Chile. Este importante evento cuequero que se realizará en la comuna de Santo Domingo, rescata además del baile tradicional chileno la oportunidad de que el público disfrute de otras danzas que representan las distintas regiones que componen nuestro país y demuestren que es posible la amistad y el amor por nuestros valores patrios, siendo uno de los objetivos de los organizadores. Tenemos este año una expectación bien especial porque se ha incorporado la región de Magallanes y la Antártica chilena, vi una pareja de porvenir, de Tierra del Fuego, estamos muy expectantes por la danza que traen ellos, porque ellos siempre se han destacado por sus danzas representativas regionales. Y estamos contentos para recibirlos acá, para que la gente aquí de la comunidad de Santo Domingo o San Antonio apoya a nuestras parejas, a nuestros créditos, porque va a ser un espectáculo muy hermoso. Para mí es un orgullo que lo haga y a que yo le lleve la sangre desde chiquitita, me gustó mucho la cueca, siempre bailé, no necesariamente representando a Santo Domingo, pero para mí es un orgullo que lo haga, me llena mucho y disfruto mucho de verlo, lo que está haciendo que la apasiona. Y para mí, a lo mejor no tengo expectativa que sea la primera, pero que disfrute el día de mañana, le cuente a sus hijos, a sus nietos, lo que está haciendo, que participó en el Nacional y que tu mamá y su papá estuvieron ahí siempre apoyando. Un orgullo que mi hijo esté bailando y, pucha, que vayan por una linda experiencia, por nuevos amigos y, no sé, orgullosa al máximo, como mamá, chocha. Es por segundo año consecutivo que se elige la Comuna Parque para que sea anfitrión de esta importante fecha del Campeonato Nacional de Cueca y Danzas Representativas Regionales, por lo que se hace extensiva la invitación a toda la comunidad para que pueda apreciar a las 15 parejas que participan en este Campeonato de Nuestra Danza Nacional y que puedan apoyar a las parejas que representan a la provincia de San Antonio. Invitamos a toda la comunidad de Santo Domingo y también de las comunas vecinas para que vengan a participar y acompañarnos de este 16º Campeonato Mini Infantil de Cueca que se va a desarrollar en la Comuna de Santo Domingo y también en la Comuna de San Antonio y también de danzas representativas de cada región. Este campeonato en una alianza con el Círculo de Cuequeros de San Antonio lo estamos realizando en Santo Domingo, la primera fecha desde el año 2013, así que esta es la segunda oportunidad donde lo realizaremos acá en Santo Domingo. Fue en el frontis de la Municipalidad de la Comuna Parque que la pareja, compuesta por Benjamín Díaz y Fernanda Parragués de la Comuna de Santo Domingo, bailaron un pie de cueca y se reitera para este viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el Complejo Deportivo Brisas del Maipo, de entrada liberada a presenciar un bonito espectáculo en el Campeonato Nacional de Cueca y Danzas Representativas Regionales.